Los matices del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual y tiene más de 100 variedades. Los hombres son los principales portadores y suelen transmitirlo a sus parejas sin saberlo. Puede producir en las mujeres cáncer de cuello uterino, vagina y ano. Y en los hombres, genera cáncer de pene, orofaringe y ano. Algunos tipos de infección por virus del papiloma humano causan verrugas genitales comunes, planas o plantares. La inmunización es el método de prevención más efectivo. La vacuna contra el virus del papiloma humano, llamada Gardasil 9, aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, se utiliza tanto para niños como para niñas. También se recomienda el uso adecuado de preservativos para reducir el riesgo. El virus del papiloma humano puede estar varios años sin manifestarse. Por eso, muchas mujeres contagiadas en la adolescencia pueden presentar anomalías en las células del cuello uterino después de una década. La vacuna contra el virus del papiloma humano, llamada Gardasil 9, aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos,